Velocidad, destreza y sobre todo una excelente condición son los elementos claves que deben tener las personas a practicar el atletismo en cualquiera de las modalidades, ya sea de urbana o campo traviesa. En entrevista para MVM Deportes, la promotora deportiva Soledad Aspeitia dijo que para participar en estas carreras se deben de preparar arduamente para poder llegar a la meta. Porque por ejemplo puede haber una carrera urbana de medio maratón, que es una carrera de fondo y también por ejemplo si son 15 kilómetros también de campo traviesa, en campo traviesa pues es el doble, el esfuerzo que se hace por las subidas, el terreno que es variado, entonces yo digo que en las 12 tiene uno que preparar. Soledad Aspeitia detalló que al estar hidratado y calentar antes de las competencias es fundamental para los deportistas. Por reglamento cada 5 kilómetros se debe de tomar agua, pero no esperar a que tengamos sed, el ya sentir sed es que ya es que estamos deshidratados, entonces hay que tomar agua, todos los abastecimientos que hay y también hidratarse antes. Correr a campo traviesa es un deporte de fuerza física y mental, donde la autodisciplina y el entrenamiento son piezas claves para tener un buen desempeño. En el entrenamiento hay que hacer los estiramientos necesarios para evitar que inclusive en entrenamiento se llegue uno a lesionar, porque si se da el caso que en un entrenamiento también se lesiona uno, porque no se hace el calentamiento debido. Al finalizar, la promotora deportiva hizo la invitación a todas las personas para que salgan a correr o practiquen algún deporte para mejorar su salud. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.